Hoy se nota en la floresta un ambiente de alegría Y el rumor de ranchería es más dulce y sabia fiesta Claro si es que está en Fonseca el pueblo y San Agustín Conmemorando el festín de esta tierra de cantores En donde los acordeones saben llorar y reír En donde los acordeones saben llorar y reír Hoy se encuentran los retoños de viejos compositores Surgirán composiciones como frutos en otoño Y en este nuevo retorno